Yo siempre lo he dicho, en otras responsabilidades en las que he estado en Euskal Herria Bildu, pues el proceso ha sido el mismo, hay gente que ha entendido, ha considerado que ahí se puede, o que yo podía jugar un determinado papel y bueno, en ocasiones he dicho que sí, en ocasiones he dicho que no, en esta ocasión pues yo compartía una lectura, que era la lectura de hacer una visualización clara de la apuesta inequívoca de Euskal Herria Bildu por estar en todos aquellos marcos en los que se decide la vida de los marcos y de las vascas y nos guste o no nos guste, y se viene que a nosotros mucho no nos gusta, por no decir nada, en Madrid se deciden muchos de los aspectos que luego tienen que ver con cómo vivimos y con cómo nos dejan sobrevivir, y bueno, pues esa reflexión compartiéndola, pues si te dicen que tú puedes hacer ahí un papel, pues bueno, pues a partir de ahí encantado, es decir, una vez que digieres, que es complicada la digestión, pues ya no toca otra que dar todo lo mejor de sí para poder conseguir el objetivo. Me imagino que el reto ahora será mejorar los resultados que hubo precisamente el pasado 20 de diciembre. Sí, sin duda el reto es, de alguna manera, despertar a Euskal Herria Bildu. Nosotros solemos decir que en las elecciones se gana o se pierde, o que eso es lo habitual que se suele decir, en toda aliza o en cualquier competición uno gana o pierde, pues yo creo que es evidente que perdimos, pero decidimos mutar el verbo. Ya que hemos perdido vamos a aprender, y en el aprendizaje pues lo que hemos visto es que tenemos que tener una actitud muy clara, muy decidida y muy determinada por defender los intereses de la sociedad vasca, del conjunto de la sociedad vasca, pero fundamentalmente de los que peor lo están pasando, en todos los lugares donde se decida sobre nuestras vidas. Y ahí hay que hacer un trabajo. Y eso no quiere decir, y también lo dejo claro, que no lo haya hecho Amayur antes o Euskal Herria Bildu en su breve periplo este, desde el 20 de diciembre hasta ahora, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que un hincha en Beita, por citar la última, pero podría citarla en los anteriores, ha sido una magnífica representante de Euskal Herria Bildu. Yo creo que, aparte de momentos antológicos como el del Coño y el Moño y otros, ha sabido retratar muy bien cuál es la realidad del Estado español, que es un Estado rancio y un Estado todavía dominado por peinetas, por obispos y por besamanos. Y yo creo que, desde luego, si esa es la mochila de Euskal Herria Bildu, yo la quiero portar con todo el orgullo y con toda la capacidad con la que pueda desarrollarla. O sea, que tampoco nadie entienda esto como un punto de aparte, sino en todo caso como un redoble de intensidad, si se puede entender así, en lo que ya hemos hecho, que como digo es muy valorable y desde luego en términos muy positivos. Y bueno, ya veremos luego cómo queda la configuración, pero cuando uno está en el grupo mixto y hay pocos miembros, por ejemplo, de una misma formación, en este caso pues había dos representantes de Euskal Herria Bildu, ya veremos cuál es el resultado final. Eso sí que lo obliga a trabajar además en muchos más ámbitos y prácticamente hacer especializaciones urgentes en casi todo, ¿no? Bueno, dos cosas. A mí no me asusta tener que jugar a todo terreno. Todavía en su época inicial también estaba así. Efectivamente, a mí ser todo terreno nunca me ha asustado demasiado. También soy sincero, yo no creo que ser todo terreno te haga especialista en todo, sino que te hace tener unos conceptos básicos que en nuestro caso, en el caso de Euskal Herria Bildu de manera muy evidente, pues vienen avalados por muchísima gente, muchísimos militantes que detrás participan de movimientos sindicales, de movimientos sociales, de la lucha popular en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, y es de ellos, de los que nos nutrimos para fijar la posición, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Por lo tanto, si a mí o a quienes sean los y las representantes de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados nos toca, como se dice, darle a muchos palos, lo haremos teniendo una realidad conectada con esa pelea a través de los miles de militantes que Euskal Herria Bildu tiene o la rueda de Euskal Herria. Lo que no sé es si aquí precisamente estas elecciones, que tienen su importancia, evidentemente, ¿no? Porque aquí vamos de una configuración del Congreso de los Diputados y al final es un gobierno que tiene una incidencia notabilísima con respecto a lo que se hace en Euskadi. Pero yo no sé si aquí en Euskadi tenemos una especie de... o ponemos entre paréntesis estas elecciones pensando lo que va a llegar en octubre. Sí, lo hemos tenido. Lo hemos tenido siempre, incluso cuando no había elecciones de otra aplicación en octubre. Efectivamente. Y ahora que están cercanas, pues de alguna manera, y yo creo que es así, la gente no hace una disociación total. Dice, bueno, pues evidentemente estas son unas elecciones para un marco, que es el estatal, que a lo mejor me representa menos o me supone en mi construcción del voto, menos que el que sea un marco autonómico, un marco propio, en este caso el de la Comunidad Autónoma Vasca, pero tiene interrelación. Tiene interrelación tanto con los resultados que obtenga cada formación política para ver un poco cuál es su estado anímico, si está recuperándose o si está en retroceso. Yo creo que, y lo he dicho antes, que Euskadiaría ha habido despertado del letargo en el que, no solo nosotros, sino la sociedad vasca vivía desde hace tiempo, y lo que, pues bueno, nos habíamos instalado probablemente muy a nuestro pesar, también nosotros, y estamos en una actitud que va hacia adelante, pero es evidente que también hay una lectura de interpretación para futuros comicios electorales, ¿no? Como ha dicho dos veces lo del letargo, y eso significa que ha habido otras fuerzas que se han incorporado y que son las que les han despertado, que después les han dicho, ojo, que esto se mueve, por ejemplo, Podemos, y que en este caso van a ir en comunión con Izquierda Unida. Pues también, evidentemente, el surgimiento de fuerzas políticas nuevas, que alteran el mapa político, supone un elemento que no puede ensalviar, ¿no? Y yo creo que eso no cuesta ni debería costar nada. Es decir, que evidentemente la entrada de Podemos a nosotros nos ha supuesto también una reflexión profunda, porque nosotros hagamos una fuerza, y somos una fuerza, y lo vamos a seguir siendo profundamente pegada a las luchas sociales, pero parece que una parte de la ciudadanía ha comprado el relato oficial, y algo habremos hecho nosotros también, para que eso sea así, en el que parece que Euskal Herria Bidu solo era una fuerza que se ocupaba de los presos y la independencia, por decirlo así de manera muy gráfica y muy entendible por todo el mundo. Como digo, la realidad no es esa, la realidad es que le hemos dado a todo lo que tenía que ver con las condiciones de vida de la gente, con la vivienda, con el empleo, con la salud, con la educación, con el alonce, con todo, pero la percepción general era esa, y eso ha hecho que otras fuerzas vieran un sentido de utilidad mayor a su voto en otro tipo de fuerza. Eso, unido a que también hay que ponerlo encima de la mesa, porque sinceramente yo creo que es así, que durante un tiempo la política vasca, por su situación y por su realidad, la que vivía en ese momento, pues lo ocupaba todo, ha dado paso a una búsqueda de referencialidades políticas y de construcción de prioridades políticas también en lo que pasa en el Estado español. Y yo creo que el éxito de determinados formatos televisivos y determinadas cadenas de ámbito nacional en Euskal Herria también tiene que ver con que la centralidad de lo vasco ha perdido en algunos momentos esa franja de prime time, esa franja de protagonismo absoluto que tenía para compartirlo con lo que es la realidad en el Estado español. Y ahí, pues yo creo que ha habido un intento también muy evidente por parte de determinados medios de comunicación, los públicos del Estado español por ventar sistemáticamente a Mayur y de los privados por no invitar a Mayur o a EHA-Vidu. Eso hace que si te ven desaparecido de la ecuación, nadie se plantea que la resolución del problema esté en la clave de tu ecuación. Y yo creo que nuestra labor es invertir eso y demostrar que somos una fuerza activa y comprometida, que somos capaces y que estamos dispuestos a resolver los problemas de la sociedad vasca y que no le hacemos ascos ni reparos a contribuir a resolver los problemas de las clases populares del Estado español. Es decir, que cualquier elemento de democratización del Estado español puede y debe revertir también en una mejora de las socios de vida de la sociedad vasca, sin que eso signifique que denostamos la agenda vasca. Para nosotros sigue siendo la prioritaria, sigue siendo la fundamental, es decir, cómo nos construimos como sociedad, como pueblo y como país, pero siendo conscientes de que esa construcción que queremos pasa también por hacernos oír, por ser claros en la denuncia y también por ser claros en la propuesta. Y la propuesta más clara es que ya estamos hartos de que nos ninguneen y de que ya estamos hartos y hartas de que nos vayan recortando competencias y vayan haciendo del Estado español una realidad descentralizada donde cada vez los territorios, donde cada vez los derechos de los pueblos pintan menos y los derechos de las personas ya ni te cuento. Bueno, la centralización se observa, ¿no? Porque eso se manifiesta además en los recursos que a los independientes, que hay unos cuantos, por cierto, sobre leyes e iniciativas que se hacen en Euskadi, ¿no? Sí, el otro día un profesor de universidad en un artículo publicado en un medio decía una cosa que a mí me parece muy gráfica. Decía que el autogobierno cuando arranca sería como una botella de 75 centilitros y que en la actualidad, aunque todavía no sigamos llenando la boca hablando de autogobierno, su contenido no pasaría desde una botella de minibar de un hotel o de un avión, ¿no? Y esa es la realidad. Es decir, seguimos hablando de la defensa del autogobierno cuando habría que hablar de la recuperación del autogobierno porque yo creo que lo que ha habido no solo en estos cuatro años del gobierno Rajoy sino también en los anteriores ha sido una reinterpretación siempre a la baja del estatuto de autonomía y del régimen de mejoramiento fuera del Navarro que siempre ha ido para causa del Estado, es decir, para reforzar las posiciones del Estado para cerrar las posibilidades de desarrollo del autogobierno hacia más competencias, hacia más capacidad de decisión y yo creo que eso es una lógica que hay que denunciar y por eso decía hace un momento que quiere ir ahí a decir que ya basta. Sí, lo que pasa es que tampoco parece que se manifieste un frente común en Euskadi hablando de autogobierno sin más de la cosa Euskadi-Riabildur la formación en la que representa no va a estar con el Partido Federal en esta base en las conversaciones. No, pero bueno, no va a estar porque lo que en esas conversaciones se pretende es algo que ya se ha hecho yo creo que a nadie se le puede pedir a ninguna persona se le puede pedir que esté continuamente haciendo el mismo esfuerzo y que todo su esfuerzo vaya única y exclusivamente dirigido a hacer siempre lo mismo porque si hacemos siempre lo mismo probablemente percutamos siempre en el mismo resultado y el resultado a día de hoy es que el Estado español como acabo de señalar está recentralizando competencias y está negando más capacidad de decisión a los pueblos en este caso a las comunidades autónomas con lo que eso implica para el empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si eso es una realidad ¿de qué sirve volver a proclamar algo que ya hemos hecho en esta legislatura? Ni siquiera se trata de decir no, es que hace 20 años ya lo hicimos o no, es que en esta legislatura el Parlamento Vasco ha contado con 48 parlamentarios digamos a favor del derecho a decidir y a favor de una profundización en el autogobierno que nos pudiera llevar a la adquisición a tener más herramientas soberanas para poder decidir entre todos y todas cómo queremos vivir todos y todas aquí en este caso en esta parte de Buscalerría eso ya lo hemos expresado a lo largo de esta legislatura en 3-4 ocasiones hemos proclamado que Buscalerría es una nación que se compone de diferentes realidades administrativas en la actualidad hemos señalado que Buscalerría tiene derecho a decidir su futuro libre y democráticamente y sin creencias externas eso ya lo hemos señalado parece que la ronda autogobierno va dedicada a eso y también hemos señalado que no estamos dispuestos a invasiones competenciales ni agresiones a nuestro autogobierno eso también lo hemos dicho por lo tanto volver a reunirte para decir eso en una foto que entendemos desde nuestro punto de vista que tiene un marcado carácter preelectoral y de alguna manera que intenta generar una sensación de movilidad allá donde ha habido una apuesta premeditada y clara por estar paraditos por estar inmóviles probablemente para no alterar o para no inquietar a su socio preferente de gobierno ¿Puede que sea una acusación directa al Partido Nacionalista Vasco? No es una acusación para mí es una constatación yo no funciono en política más acusaciones sino que interpreto la realidad y me hace constatar unas cosas u otras y nada más esperaría que ningún votante del Partido Nacionalista Vasco no entendiera como una acusación hacia ellos porque no es considero responsable en todo caso lo que yo creo es que el Partido Nacionalista Vasco ha puesto por encima de esa profundización en la ponencia de autogobierno para llegar a una hoja de ruta clara con tiempos con hitos con vías de salida ante posibles dificultades a esa hoja de ruta le ha antepuesto su interés por mantener un entente cordial con su socio preferente por el mismo que ayer ha firmado el pacto de Gasteiz para gobernar el alentamiento de Gasteiz y con el que tiene un acuerdo presupuestario y de gobierno en el gobierno vasco y con el que tiene también acuerdos de gobierno en Bilbao en Donostia y en las tres diputaciones forales que son el Partido Socialista de Euskadi por un lado y el Partido Nacionalista Vasco que es legítimo pero evidentemente si pactas con una fuerza que dice que el derecho a decidir es poco menos que una entelequia cuando no se pone más bruta en sus descalificativos pues difícilmente vas a poder llevar a cabo luego planteamientos que apuesten por una mayor capacidad de decisión de la ciudadanía vasca y yo creo que al final poder decidir sobre todas las cosas es poder ser dueños de lo que se hace aquí ahora estamos hablando de los refugiados hoy venía otra tertulia y comentábamos ese tema de que vergüenza que el Estado español solo acoja 18.000 y que qué pena que solo Euskadi y la comunidad de Trabasca haya podido acoger a unos poquitos y dices ya pero es que eso probablemente y ahí no es una imputación al Partido Nacionalista Vasco que es que no va a la alcoolidad viene limitado porque desde el Estado no te dejan hacer más porque si nosotros pudiéramos dar rienda suelta a nuestra solidaridad tanto de las instituciones vascas como de los ciudadanos y ciudadanas vascas estaríamos hablando de un número de acogida de refugiados muchísimo mayor que el que en la actualidad hacemos y que de alguna manera nos hace avergonzarnos un poco porque lo están pasando fatal y Domeni es una vergüenza para el conjunto de Europa pone en solfa lo que es el modelo de construcción europea tal como lo habían vendido por no decir que lo tira por tierra y sin embargo nosotros que queremos hacer más no nos deja desde el Estado español pues yo creo que ahí se ven los límites del autogobierno y cuando ya hablo de soberanía y soy muy claro o creo que soy muy claro vaya yo lo asocio de manera indisoluble a la capacidad que tengamos nosotros y nosotras para ordenar nuestra vida para decidir en qué queremos que se invierta nuestro dinero en qué queremos que se practique la solidaridad en qué queremos que se visualice la sociedad vasca hacia adentro y hacia afuera si como más solidaria más justa más igualitaria con una capacidad mayor de distribución de la riqueza para que cada vez menos gente lo pase tan mal como lo está pasando pues yo creo que ahí es donde la soberanía tiene sentido y cuando yo reclamo eso es porque tengo la convicción de que en el Estado español no están en esa clave no parece que un Estado español que está prometiendo ya más recortes y más deudas y gana las elecciones en la boca del Partido Popular vaya a estar en esas claves y por tanto yo creo que hay una línea de confrontación muy clara y la aprovecho aunque no ha venido la pregunta o porque igualmente no la ha contestado de todo lo señalo ahora mi candidatura o la candidatura no es una candidatura para hacer frente a Podemos yo sé que mucha gente la interpreta así porque tiende a caracterizar mi perfil de una determinada manera y dice pues mira pues de alguna manera colisiona o muestra líneas de coincidencia con determinadas líneas discursivas de Podemos o yo diría que las mantenía antes de que existiera Podemos como elemento o prueba de descargo pero en segundo lugar a mí no me preocupa que cada vez más gente defienda tesis que yo y otra mucha gente viene defendiendo en los calerrías desde hace mucho tiempo mi línea de frente mi línea de confrontación está marcada por los partidos que sustentan un régimen que niega derechos y libertades tanto individuales como colectivas y esos a día de hoy y todavía hoy son el Partido Popular y el Partido Socialista la dificultad la tendrán quienes planteando discursos de ruptura con el régimen discursos de confrontación para acabar con un sistema de castocracias y demás se plantea que necesita a uno de las patas del régimen para poder gobernar ese no es el problema Oscar Herrera Bildu yo sí puedo garantizar que no vamos a ser ministros en ningún gobierno futuro del Estado español como se ha contestado la pregunta que probablemente ya intuía que en algún momento iba a salir iba a salir precisamente por el perfil lógicamente porque esto le está saliendo del exceso candidato es evidente es lógico además pero sí que este último reconocerá que un perfil como el suyo sí que engrasa más unas relaciones por ejemplo con una formación como Podemos o con Izquierda Unida pues fíjate más que el perfil probablemente las relaciones personales yo tampoco las he ocultado nunca que mucha de la gente en la actualidad tiene protagonismo en Podemos es gente con la que yo he militado con la anterioridad y con la que he tenido buena relación en esa militancia y que he mantenido pese a que hayamos tomado caminos diferentes en lo que tiene que ver con las siglas o con la militancia política o organizativa pero es para eso o es por eso no tanto por el perfil yo creo que el perfil que yo sostengo es un perfil que existe en Euskal Herria Bildu desde que Euskal Herria Bildu se fundó allá por el año 2010-2011 o 2011 de manera oficial o en este caso Bildu inicialmente luego Mayur o Euskal Herria Bildu porque yo he sido parte fundadora de todos esos procesos y porque he tenido un papel que en esa gestación de ese instrumento político para el izquierdo de la humanidad independentista que es Euskal Herria Bildu ¿Pero cuál sería más fácil por ejemplo mantener una relación con el Partido Nacionalista Vasco o sería más fácil mantenerla como pudimos? Ah, pero yo no Partido Euskal Herria Bildu No, pues Partido Euskal Herria Bildu en base a los contenidos que probablemente es algo que en el Estado español ahora puede sonar a chino sin que nadie lo entienda mal pero claro cuando hemos asistido al proceso el 20 de diciembre aquí donde quienes estaban o quienes podían levantar una alternativa de cambio al Partido Popular han estado más preocupados de quién era vicepresidente de quién y vicepresidente del cuál y que cuánto era el reparto de ministerios que le tocaba uno a otro pues yo entiendo que nosotros hablemos de contenidos hablemos de que vayamos a las propuestas concretas pues puede sonar un poco extemporáneo o digamos que es lo secundario y para nosotros es lo principal yo no tengo ningún problema nunca lo he tenido para hablar con el Partido Nacionalista Vasco y de hecho la hemeroteca la hemeroteca está ahí para comprobarlo ni tampoco lo voy a tener con Podemos es decir si hay propuestas que entiendo que sirven para blindar derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas de la mayoría social vasca y si entiendo que hay propuestas o líneas de trabajo que pueda desarrollar para avanzar en lo que entiendo que la mayoría social de este país proclama que es que tengamos capacidad para decidir cómo nos organizamos que tengamos una recuperación de derechos sociales y laborales que tengamos en nuestra mano la posibilidad de generar un espacio más justo más digno y más solidario en nuestro propio país yo no voy a tener ningún problema para reunirme y para acordar ni con el PNV ni con Podemos ni con cualquier otra fuerza el problema es que más allá de esas dos formaciones políticas se antoja más difícil incluso con ellas en algunos de los elementos que he citado que entiendo que representan a la mayoría de la ciudadanía de este país porque yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este país está a favor de que se nos pueda consultar está a favor de que se recuperen derechos sociales y laborales está a favor de que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la gente en cualquier lugar pues yo creo que en ese marco está la mayoría de la sociedad vasca y en todo caso serán algunas de las formaciones citadas y otras las que tendrán que ver hasta qué punto comparten el todo de todo eso que he dicho que desde mi punto de vista es lo que da cuerpo a esa mayoría social vasca yo no voy a representar y también lo digo con claridad solo el interés de la izquierda o de las gentes profundamente de izquierdas de este país yo creo que las posiciones políticas que sostiene Uscar Lerriabit y que yo voy a intentar defender y sostener con la misma intensidad que lo han hecho mis compañeras y compañeros con anterioridad son posiciones que sirven y valen para la mayoría de la sociedad de este país porque las creo que conectan con el pulso mayoritario de esta sociedad ¿y cree que puede haber por ejemplo algún cortocircuito porque claro usted pertenece una formación que no es alternativa que está en la confluencia donde al final se configura Escanar Lerriabit está Sortu que por cierto el presidente acaba de quedar inhabilitado ha tenido que abandonar el parlamento ahora mismo Sortu tiene un candidato también bueno Escanar Lerriabit un candidato al Endacari como es Armando Telli que ya veremos a ver cuál va a ser el recorrido judicial esas cosas que pueden cortocircuitar la campaña no sé si el desarrollo político no yo creo que venimos de tradiciones políticas que no siendo idénticas porque no lo son si han tenido un nexo de unión común y probablemente es porque vienen de la izquierda tampoco lo niego y es que ante las dificultades nuestra fuerza está en la gente nosotros sabemos que para nosotros la política se parece siempre más a un camino de obstáculos que a una recta y que por tanto lo que tenemos que hacer es ir sorteando obstáculos que cada vez se muestran más elevados para impedir que lleguemos en buena posición a esa línea de meta has hablado del caso de Asira Raiz que es profundamente injusto muchas veces oímos hablar en el Estado español de determinadas fuerzas políticas sobre las campañas de acoso que les hacen que no han conocido precedentes todavía no han conseguido llegar a este nivel de hostigamiento que suponga la inhabilitación por ejemplo de uno de sus máximos dirigentes por hacer política no por otra cosa has hablado de Arnaldo Tegui vemos como tenemos que estar ahí viendo cuál va a ser la reacción del Ministerio del Interior claramente política para intentar inhabilitar a alguien que la sociedad vasca haya habilitado que es Arnaldo Tegui y a la vez vemos como el candidato al indagario del Partido Popular todavía tiene que ver cómo va a devolver cuatrocientos y pico mil euros por una gestión nefasta y desde luego muy sancionable cuando el alcalde de la Estéis y nadie parece que le vayan a habilitar ni que le vaya a provocar ningún tipo de sanción por ello en términos políticos y esa es nuestra realidad pero nuestra realidad como digo también encuentra cada vez que nos hacen ese tipo de cosas un apoyo en la sociedad vasca que entiende que no hay más que un impulso político por frenar nuestras capacidades pero no lo van a conseguir pues Oscar Matute parlamentario de Euskal Herria Bildu candidato también de la formación al Congreso de los Diputados y ha visto que no hemos hablado de contenidos porque le espero en la siguiente que ya sé nada de campaña electoral pues encantado es que rica es que va sube ahí favor y nosotros cerramos ya nuestro Burán Vizcaya mañana volveremos levantaremos aquí la persiana a partir de las seis de la mañana favor bien arte amén